Bueno señores, ay ay ay, ocho, ocho de los implicados en la operación discovery, ocho quedan, ocho quedan presos, ocho quedan presos, ay ay ay, ocho quedan presos, uno tiene prisión domiciliaria y treinta tienen otras medidas de coerción. La oficina de atención permanente del distrito judicial de allá, de Santiago de los Caballeros, dictó dieciocho meses de prisión preventiva a ocho de los implicados en el caso discovery, mientras que uno de ellos estará cumpliendo prisión domiciliaria. Las medidas coercitivas contra los chiperos serán cumplidas en diferentes prisiones del país, como el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, Centro de Corrección y Rehabilitación la Isleta de Moca, entre otras. Los que fueron sentenciados fueron Sucre Rafael Rodríguez, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Máximo Peña, Mayuvanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Guzmán, Joan Atán, Francisco Vázquez y Pablo Miguel Balbuena. Según Juan Adámez, abogado defensor de Mayuvanex Fernández y Aníbal Adávez, esos fueron los enviados a prisión. El 19 de abril estará disponible la sentencia íntegra, mientras que la revisión obligatoria del caso será el 12 de julio del presente año. Al grupo se le imputa los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y telecomunicaciones. Además, se le imputan los artículos 2, numerales 1, 2 y 3 y 4, así como 4 de los sumerales 7 y 8 de la Ley 155 sobre lavado de activos. El caso es, señores, que están con medida de coerción todos los implicados en este entramado. Todos los implicados en este entramado. La jueza Giuberti Polanco ya conoce la medida que además declara el caso complejo, como había solicitado el Ministerio Público. Los imputados deberán cumplir la pena en diferentes recintos carcelarios del nuevo modelo penitenciario. La magistrada Sureli Jaques, procuradora de la Corte, informó que para todos los autores intelectuales, los dueños del call center, se les impuso prisión preventiva y a todos los que estaban se les impuso garantía económica con medida de coerción. Sostuvo que el Ministerio Público demostró que había presupuestos suficientes y que se les fue rechazada la solicitud que hicieron de que no habían víctimas en el proceso y el tribunal tuvo a bien acoger la decisión. Fue una decisión sin precedentes, dice la fiscal, porque lo primero es que fue el primer caso que se presenta como un caso de silver delincuencia en el país a manera de criminalidad organizada y hubo medida de coerción presupuesto para todo lo que es la presentación del proceso. O sea, la fiscal está aclarando que aun cuando no lo dejaron preso a todos, a todos le dictaron medidas de coerción porque el proceso que ellos presentaron fue un proceso contundente. Ocho quedan presos con 18 meses de prisión preventiva. Uno con prisión domiciliaria y los otros con medidas diversas, garantía económica, impedimento de salida y todo esto. Esa fue la decisión del tribunal en cuanto a la medida de coerción del llamado entramado del caso Discovery. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.